Hola, yo soy Lisa Alvarado, soy nutrióloga especialista en cambio de composición corporal y el día de hoy vamos a tocar el tema tips para optimizar tus resultados en el entrenamiento de glúteos. Bueno, es bien sabido que el 90% de las mujeres o más queremos glúteos definidos o más grandes. Sin embargo, también los hombres deberían de trabajarlos, ya que es un grupo muscular muy importante en el cuerpo. Estéticamente hablando, le brindan armonía al cuerpo y funcionalmente hablando, le brindan estabilidad. Entonces, es un grupo esencial en tu entrenamiento. Bueno, vamos a hablar un poquito de los errores más comunes a la hora de entrenar glúteos. Error número 1. No comer suficiente. Y bueno, esto va muy de la mano del entrenamiento porque si no comes la cantidad adecuada de comida, jamás van a crecer. Error número 2. Basar tu entrenamiento en ejercicios aislados, sobre todo en las máquinas de gimnasio. No siempre son la mejor opción. Error número 3. No hacer ejercicios de fuerza. Definitivamente el cardio no te dará unos glúteos grandes. Error número 4. Descansarlos o por el contrario, trabajarlos mucho. ¿He visto páginas que recomiendan trabajarlos diario o páginas que recomiendan descansarlos una vez a la semana? No. Eso no es lo ideal. Error número 5. Y yo creo que el más importante de todos es creer exactamente los glúteos de una persona que ves en Instagram. Acuérdate que esas personas pueden editar las fotos, tomar hormonas esteroides, incluso tener operaciones estéticas. Y no digo que esté mal, simplemente que generan falsas expectativas. Bueno, ya hablamos de los errores más comunes. Ahora vamos a pasar a los tips para optimizar tus resultados. Tip número 1. Seguir una dieta creada para ti y tus necesidades. Si bien necesitamos un superávit calórico para crecerlos, si estás en déficit calórico, es decir, pérdida de peso, no te azotes. En ese momento lo más importante por lo menos es mantenerlos. Tip número 2. Realice ejercicios compuestos o multiarticulares. Como ya lo dijimos, las máquinas de gimnasio no son siempre la mejor opción. Trata de realizar ejercicios como sentadilla, peso muerto, hip thrust. Entre mayor activación, mayores resultados. Tip número 3 y súper importante, siempre se los digo a mis pacientes en consulta. Entrena pesado y genera una sobrecarga progresiva. Entrena pesado me refiero a que si te dicen 12 repeticiones, agarres un peso con el que saques las 12 repeticiones y no 15 ni 20, el de 12 repeticiones. Y al decir sobrecarga progresiva, me refiero a ir aumentando semana a semana aproximadamente, ya sea peso, series o tiempo en el ejercicio. Tip número 4. Realiza sesiones por semana como si fuera cualquier otro músculo, entre 2 y 3. Entonces, trata de no descansarlos mucho y sobre todo también de no sobreentrenarlos. Deben descansar entre 48 y 72 horas de una sesión a otra. Y como siempre, tip número 5. El mejor para el final. Conexión mente-músculo. Es súper importante que cuando entrenes, te concentres en lo que estás haciendo. Trata de hacer que cada repetición cuente y no estés pensando que si en la renta, que si en la tarea y en mil cosas más. Así es que, concéntrate. Y bueno, para terminar, es súper importante que consideres ir con un especialista para que estructure tu rutina de manera ideal.